hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal bueno pues aquí en este vídeo les voy a estar compartiendo las ofertas que ustedes pueden realizar para esta semana y estas ofertas es para que las realicen en la tienda o la farmacia de walgreens las ofertas en walgreens comenzaron el día 6 de octubre y van a terminar el día 12 de octubre así es que bueno acompáñenme a ver estas ofertas la primera oferta que les voy a estar compartiendo aquí son en los productos estos de la marca grimo estos productos tienen un 40 por ciento de descuento pero vamos a tratar de elegir de los que son productos para los ojos ya que para esos tenemos muy buenos cupones bueno usted puede comprar este producto que es para desmaquillar los ojos el precio que tenía regularmente era de 4 19 pero ahorita nos queda por 2 dólares con 51 centavos ya que tienen un 40 por ciento de descuento después de que utilizamos un cupón de 2 dólares de estos que se ven así están en el smart source de septiembre 22 pagamos por este producto sólo la cantidad de 51 centavos y usted puede comprar este los que ustedes gusten simplemente respetando los límites de los cupones este cupón no tiene límites pero algunas tiendas nada más permiten pasar cuatro por una transacción en cambio usted puede comprar lo que son estos otros productos que nos quedan al precio de 2 dólares con 69 centavos utilizamos ese cupón de 2 dólares nos quedan por 69 centavos también desde que se me olvide para el primer producto que les mostré el cupón este me pito pero la cajera lo puso manualmente ya que es un este para un producto de los ojos puede comprar estos que cuestan 3 59 eso le quedarían después del cupón por un dólar con 59 centavos después puede comprar también si gusta estos otros están por 3 89 si utilizamos el cupón nos quedan por 1 89 otra fuerza muy buena que también tenemos para esta semana en cosméticos son en los productos de el revlon la promoción del revlon nos dice compra uno y usted va a estar recibiendo un registro de 5 dólares bueno aquí usted la promoción que puede hacer que le queda totalmente gratis son en los labiales estos dos bálsamos que están al precio de 4 99 se van a comprar ahí la cantidad de 2 y para esos hay un cupón que es un cupón poco que se en el smart source de septiembre 6 el cupón le va a bajar al precio de un producto que son 4 99 de su bolsa usted pagaría la cantidad de 4 99 pero recibe un registro de 5 dólares haciendo esos productos totalmente gratis si usted quiere comprar de otra variedad los más económicos que bien compré este puede comprar producto de los ojos o los labios con ese cupón otro producto que yo encontré más económico fueron estos labiales de 8 29 ahí igual se comprarían 12 meses un total de 16 58 utilizamos un cupón poco de los que les mostré anteriormente nos rebaja la cantidad de un producto pagamos 8 29 recibimos 5 dólares en red street world haciéndolos por 3 29 si se dividen entre los dos nos quedan por un dólar con 64 centavos cada producto otra oferta que usted puede realizar son en los productos del big soleil los productos del big soleil la promoción lo que nos dice la cantidad de 10 dólares recibimos lo que son 3 mil en puntos que equivalen a 3 dólares aquí para esta promoción usted no puede pagar con puntos puede usted comprar de este rastrillo que cuestan 6 dólares con 79 centavos uno se va a pagar este precio el otro como nos está quedando a mitad de precio nos queda por 3 dólares con 39 centavos sumando las cantidades de los dos se me hace un total de 10 dólares con 18 centavos para esos productos hay un cupón de 3 dólares de descuento que se puede utilizar ese cupón se recibió este fin de semana en el smart source de septiembre 6 se rebajan 6 dólares en los cupones de 3 dólares que vamos a utilizar pagamos 4 con 18 recibimos 3 mil en puntos haciéndolos por 1 con 18 si se dividen entre los dos nos quedan a 59 centavos cada producto otra oferta que usted puede aprovechar son en los productos estos de la marca pois están al precio de 5 99 para esos hay un cupón del libro de wallings de 2 dólares que se puede utilizar adicional hay un cupón de 3 dólares que se recibió en el smart source de septiembre 29 después de que usted utiliza los dos cupones nos quedan estos productos por sólo 99 centavos otra oferta que les estaré compartiendo aquí son en los productos de el papel higiénico de el angel soft el precio que tienen esos productos es de 2 dólares con 99 centavos cuando yo escaneé este producto con la aplicación de wallings se me estaban aplicando estos dos cupones quiere decir que si usted utiliza los dos cupones uno viene siendo el cupón del libro de wallings el que dice with car y el otro es un cupón manufacturero por lo cual se pueden combinar los dos productos los dos cupones perdón después de utilizar esos dos cupones de la aplicación este paquete de papel higiénico nos queda por sólo 99 centavos otra oferta que ustedes pueden realizar son en los productos estos de la marca nice las bolsitas para poner sus alimentos están al precio de 2 79 y la promoción lo que nos dice si compra la cantidad de una le van a dar dos gratis aquí vamos a pagar por el precio de una nada más los 2 79 si lo divide entre las dos bolsitas que vamos a obtener nos quedan por el precio de 93 centavos otra oferta súper sencilla de realizar es en los productos de el 3 m la oferta del 3 m lo que nos dice que están a comprar cuatro productos le van a dar un 5 mil en puntos para esto usted puede pagar con puntos y aparte están a compra 11 nos queda a mitad de precio se van a comprar cuatro productos dos los vamos a pagar a precio regular que es el precio de 1 99 en esos dos allí me da un total de tres dólares con 98 centavos dos se van a pagar a mitad de precio a 99 centavos por dos se me hace un total de un dólar con 98 centavos sumando las cantidades de los cuatro productos me da un total de 5 dólares con 96 centavos para esos no hay cupones se va a pagar esa cantidad pero recibimos lo que son 5 mil en puntos haciéndolos por 96 centavos y lo divide entre los cuatro nos quedan a 24 centavos cada producto a otra oferta que yo les quiero compartir son aquí en la soda si usted le interesa la soda en la especial de sus productos están a 3 por 9 99 supuestamente iba a haber un cupón en la aplicación de un dólar de descuento en la compra de tres pero lo único este cupón que yo encontré en la aplicación de Walgreens es era este que me decía que estaban a 3 por 9 yo les compartí el día domingo que hice esta transacción y si me funcionó yo compré tres paquetes yo mandé ese cupón a mi tarjeta y efectivamente el cupón aunque decía diferente si me rebajó la cantidad de un dólar por hacer la compra de las sodas básicamente me quedaron a 8 99 si se dividen entre los tres nos quedan a 2 99 cada producto otra buena oferta que tenemos para aprovechar en Walgreens son en los platos de la marca Dixie están diferentes productos incluidos están los vasos para el café también y las servilletas pero aquí nos conviene mejor hacer la oferta de los platos ya que están a 2 dólares con 29 centavos vamos a estar comprando la cantidad de dos y se me hace un total de 4 dólares con 58 centavos para esos productos se va a utilizar un cupón que tenemos en la aplicación de Walgreens de un dólar después de utilizar ese cupón se paga por estos productos la cantidad de 3 dólares con 58 centavos pero si usted aún tiene el reembolso en este saving start de estos productos que es de un dólar de descuento hacemos este reembolso nos quedarán por 2 58 si lo dividimos entre los dos nos quedan por un dólar con 29 centavos cada producto otra oferta que les estaré compartiendo aquí son los productos del purex usted puede comprar en los purex los peores de bolitas o también los purex crystal tienen el precio de 1 99 para eso en la aplicación de Walgreens hay un cupón de un dólar haciéndolos por 99 centavos en cambio si usted quiere comprar las bolitas en la aplicación o en la página más bien de purex puntocom hay cupones para esos productos de un dólar igual haciéndolos por 99 centavos otra oferta que usted puede comprar que nos quedan a buen precio son los productos del sapso el jabón para las manos la promoción lo que nos dice que están a compra 11 nos queda a mitad de precio cuando se compran la cantidad de 4 recibimos 4000 en puntos aquí vamos a comprar 2 a precio regular que están a 2 99 por 2 se me hace un total de 5 98 después vamos a comprar otros 2 a mitad de precio el precio que vamos a pagar por los que nos quedan a mitad de precio es de un dólar con 49 centavos ahí compramos 2 se me hace un total de 2 98 sumando las cantidades de los cuatro productos me da un total de 8 dólares con 96 centavos vamos a utilizar dos cupones de un dólar de descuento en la compra de dos productos que se recibieron este fin de semana en el smart source de octubre 6 pagamos la cantidad de 6 96 recibimos 4 dólares en puntos 4 mil en puntos haciéndolos por 2 96 si se dividen entre los cuatro nos quedan a 74 centavos cada producto en cambio si usted no tiene cupones para estos productos usted puede comprar las botellitas pequeñas de 1 99 se compran igual 4 si usted compra igual también están a comprar uno una a mitad de precio si usted compra las cuatro en las cuatro se me hace un total de 5 96 para ellos no hay cupones se va a pagar esa cantidad pero recibimos 4 mil en puntos haciéndolos por 1 96 si lo dividimos entre los cuatro nos quedan a 49 centavos cada producto otra oferta que usted puede aprovechar aquí son en los productos de estos dos rastrillos los rastrillos están en una promoción incluidos los los barbas sol y los silk están en una promoción que nos dice compra 2 recibe un register reward de 2 dólares aquí para esto usted puede pagar con puntos y también el jabón para las manos el precio que tienen es de 3 99 se van a comprar la cantidad de 2 se me hace un total de 7 dólares con 98 centavos para esos productos usted puede utilizar un cupón de la aplicación de walgreens de 2 dólares y para el segundo producto es puede utilizar un cupón de 2 dólares también en el ritmo mina de octubre 6 después de rebajar 4 dólares en cupones se paga la cantidad de 3 98 pero recibimos lo que son 2 dólares en un register reward haciéndolos por 1 98 si se dividen entre los dos nos quedan a 99 centavos cada producto y bueno queridos amigos pues estas son todas las ofertas que tengo para ustedes espero que les haya ayudado el vídeo si tiene preguntas dudas o ofertas adicionales no dude de compartir en los comentarios que estén bien y que tengan un excelente día adiós